Estamos desayunando con Carlos Geller, que es el candidato al diputado nacional por el impuesto popular para la victoria. Sí, yo tenía una pregunta pendiente para Geller, porque es verdad, el sistema argentino, los bancos están muy sólidos, gracias a Dios, la plata nuestra está segura, está bien, usted es de un banco cooperativo, me va a decir eso cuando vaya la pregunta. Pero lo cierto es que los bancos se han llenado de plata en todos estos años, bajo los gobiernos de Kirchner, y la verdad que los créditos, los planes de crédito hipotecario, que es lo que la gente que nos está escuchando le interesa, han fracasado sistemáticamente, porque en este país se plantean tasas de intereses que ahora es muy difícil volver para atrás. Hoy, salvo para aquella persona que gana mucha plata en este país, es muy difícil tener el techo propio, más allá de este plan que se ha lanzado ahora, usted va a coincidir conmigo, que para tener un buen crédito hipotecario hay que tener un ingreso familiar de por lo menos 7.000 pesos en este país, con un ahorro previo de por lo menos 20.000 o 30.000 dólares en el bolsillo, ¿o no? Sí, exactamente como usted lo describe. Y entonces es un problema mucho más profundo. Yo ya estuve otras veces acá, invitado y hemos hablado. Si usted tiene la solución, lo van a votar, ¿eh? No, no. Mire, cuando existían las AFJP, yo decía, y además lo hemos presentado en aquel momento por escrito a la superintendencia, que los fondos previsionales eran fondos típicamente aptos para generar financiamiento de largo plazo, porque es ahorro de largo plazo y el crédito hipotecario requiere una contrapartida de ahorro de largo plazo. Es muy difícil un sistema que funcione sobre la base de depósitos a 30 días que pueda prestar a 20 años. Por eso este fondeo que genera los fondos previsionales es el fondeo ideal para estructurar una política de financiamiento para las viviendas. Y se ha lanzado un plan de 40.000 créditos que efectivamente, Alfano, no son para todos los sectores sociales, son para sectores medios, medios bajos. Hay un, el más accesible creo que requiere un ingreso que no es tan alto, habla de 2.000 pesos. Sí, pero los teléfonos arden. Bueno, pero también digamos, arden, claro, ¿cómo no van a arder? ¿Por qué? Pero, ¿sabe cuál es el sueldo básico de un bancario hoy? ¿El inicial de un bancario? No, no, no sabe. Antes del aumento este que se está firmando, un bancario tiene un sueldo inicial de 3.000 pesos. Quiere decir que un joven, mi hijo, que trabaja en el banco, 20 años, tiene hoy, va a tener con el 20% de aumento, un sueldo inicial de 3.600 pesos. Ese joven tendría posibilidades perfectamente de tomar un crédito de esta naturaleza y aspirar a tener su vivienda propia. No está tan mal, ¿eh? No, no, está bien. Todo el banco podría tener esto. Lo que sucede, pero... No porque el banco hipotecario, porque ahora el gobierno está ahí. No, no, entonces... Yo creo que el sistema podría ampliarse, espero que se haga, y que todo el sistema pueda tener fondeo del ANSES para dar crédito hipotecario. ¿Por qué no se ponen los auriculares? Porque hay un montón de llamados para usted. A ver, me haces escuchar, por favor. Sí, quería dejar, quería si le pueden preguntar al señor Carlos Heller, si tienen algún proyecto de ley para grabar los juegos de azar, el hipódromo y las empresas mineras con los impuestos que pagamos todos los argentinos, llámese IVA, ingresos brutos, están exentas. Y bueno, mi criterio es, dado que el pan, leche, la carne y la vestimenta pagan todos estos impuestos, qué bueno sería que lo paguen ellos también. Muchas gracias. ¿Quiere contestar, Luis? Sí, cómo no. Entre las cosas que yo planteo está la necesidad de una profunda reforma impositiva. Yo creo que la Argentina tiene todavía un sistema impositivo regresivo, en el que los impuestos al consumo, como el IVA, tienen un peso demasiado grande, y hay que ir creando un sistema más progresivo, que grave las rentas, los patrimonios... ¿Se acuerdan que Menem iba a bajar el IVA al 18? No, en la época de él la subieron al 20 y pico, fue cabal. 21, claro. Fue cabal. Entonces, yo creo que tiene razón. La Argentina tiene el absurdo, subsisten muchas cosas a revisar. Por ejemplo, quien toma un crédito, paga IVA sobre los intereses del crédito. Sí, bastante paga IVA. Paga IVA, muy bien. Yo sacaron bastante. Claro. Por eso digo, paga IVA sobre los intereses del crédito. Mire qué absurdo. Pero ¿por qué no paga el juego? Pero, espere. Pero sin embargo, si usted tiene renta financiera, tiene acciones, bonos, títulos, la renta financiera no tiene gravamen. Y el juego tampoco. Y el juego tampoco, pero por eso hace falta una reforma impositiva profunda. Es medio importante. Hay que grabar la renta financiera, la renta minera, todas esas rentas extraordinarias. Porque se producen estos fenómenos de que de pronto usted se encuentra con que el petróleo vale 150 dólares el barril. Y explotarlo sigue costando 8 o 10. Y entonces hay una renta extraordinaria que se acumula en un sector. Y el Estado tiene que grabar esa renta extraordinaria, poder apropiársela para poder distribuirla en el conjunto de la sociedad. Buenos días, Magdalena y equipo. Graciela de Parque Chas habla. Quisiera que por favor le pregunten al candidato Heller si estaría dispuesto a aprobar la transferencia de la Policía Federal a la Capital Federal con los recursos correspondientes. El tema de la... Por empezar, yo creo que todos los distritos tienen derecho a tener su propia policía y la Ciudad de Buenos Aires también. El tema es quien la paga. El tema es quien la paga, desde luego. Pero además quiero decirle una cosa. Todas las otras circunstancias de todos los otros distritos del país tienen policía propia y ninguna tiene índices delictivos menores que el de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay un imaginario que yo creo que está mal encaminado. Y déjenme decirle otra cosa. ¿Sabe cuánto destina el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al presupuesto de seguridad? El 1% de su presupuesto. ¿Y sabe cuánto destina, cuál es la partida de prevención del delito que tiene el presupuesto aprobado del gobierno de la Ciudad? El 0,03%. Sí, pero la pregunta del oyente va en otro sentido. Era si usted en el Congreso Nacional va a apoyar la propuesta, por ejemplo, de otros sectores que lo que dicen es sacar una ley para que transfieran la policía junto con las partidas. Sí, pero no es así. Porque hay una simplificación de cómo lo plantea el gobierno de la ciudad, que a mi juicio está mal planteado. Hay que resolver. En la Ciudad de Buenos Aires funciona además el gobierno federal. Y hay que resolver temas de competencia. Por ejemplo, de quién es la competencia de los delitos federales. ¿Quién se hace cargo de los delitos federales? No es así, páseme la policía y páseme la plata. Esa es una chicana publicitaria para decir no puedo, no es culpa mía, la seguridad no lo tengo nada que ver. Acá hay que sentarse en serio, la Nación, la provincia, la ciudad, discutir en todos los temas. Yo les voy a decir una cosa, María. No hay ninguno de los problemas que nos preocupan a los porteños que tenga solución exclusivamente del ámbito de la ciudad. Todos tienen solución metropolitana o tripartita. No se puede arreglar el riachuelo si no nos ponemos de acuerdo con la provincia y con la Nación. No hay solución para el transporte ni para el tránsito si no nos ponemos de acuerdo con la provincia y con la Nación. No hay solución para el problema de la seguridad si no nos ponemos de acuerdo con la provincia y con la Nación. Y eso no puede estar hecho por un gobierno que dice, yo tengo razón, teme, yo decido. Hay que sentarse, hay que acordar y hay que negociar. Para esa política yo siempre voy a estar de acuerdo. Bueno, Heller, muchísimas gracias. Se nos fue la media hora. Y se fue volando. Así es, son ya las ocho y media, están llegando las noticias. Muchas gracias, Carlos Heller, por haber estado con nosotros. Es el primero de los candidatos que hemos invitado y que, como ustedes saben, está postulado como diputado nacional por el Encuentro Popular para la Victoria. Muchas gracias y ya son las ocho y media. Está aquí el Servicio Informativo Continental con Verónica Basallo y Luis Delacua.